Hola amigos, en el video del video hoy les voy a mostrar o les voy a dar unos consejos de cómo cortar el pelo a babies o niños pequeños. Acá estamos con Alexander, Alexander es un niño que está muy calmado, pero uno de los consejos que yo le doy, ustedes van a posicionar el niño que mire, esté solo en una de las piernas de los papás y pueda mirar hacia alguno de los lados. En esta cuestión, en esta forma, él va a mirar hacia ese lado porque yo puedo trabajar al lado derecho del papá y posteriormente lo vamos a cambiar de lado. Les aconsejo que primero siempre trabajen el lado derecho y posteriormente van a trabajar el lado izquierdo. Con los niños, siempre tengan los recursos de un teléfono, pónganle los muñequitos, las caricaturas para que eso los pueda distraer, tengan a mano toallas, un dulce, porque eso ayuda a que ellos estén más calmados. En este caso, este niño está muy, muy calmado y es una ventaja. Entonces, yo empiezo cortando, como lo mencionaba, el lado derecho. Voy a trabajar primero el lado derecho. ¿Por qué les digo que siempre tienen que ponerse el baby o el niño en una de las piernas y que mire el papá en forma lateral? ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar de este lado y pueden primero cortar con tijera, trabajar este lado, terminan este lado y eso es, cambian de lado. Ustedes no tienen que cambiar, rotarse en la silla. Ustedes tienen que hacer que el papá y el niño se roten la silla. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Él va a hacerle simplemente una despuntada a su niño, va a hacer el primer corte que se le va a hacer y vamos a despuntar simplemente. Recuerden, si quieren cortar el cabello a los niños, tienen que tener mucha paciencia y tener todo. Ellos tienden a distraerse. Por eso, si tienen que poner el volumen de las caricaturas alto, que sea alto, no hay ningún problema. Listo. Recuerden, tienen que tener la paciencia. seguir la guía, trabajar lo más rápido posible. Tienen que aprovechar. Hay niños que empiezan muy, muy felices al principio y posteriormente pierden la paciencia y empiezan a llorar. Entonces, tienen que hacerlo lo más rápido posible con mucho cuidado. Eso. También, si ustedes pueden, tráiganle su juguete favorito, el show que ellos les gusta por YouTube. Tienen que aprovechar todos los recursos tecnológicos que tengan. ¿Cuánto tiene Alexander, Vladimir? 11 meses. 11 mesecitos y ya estamos haciendo su primer corte. Como se pueden dar cuenta, acá ya corté la parte de arriba. Ahora empezar a desarrollar aquí, con máquina sobre peine. A mí no me gusta pasar la máquina directamente en el cráneo del niño. Con máquina sobre peine empiezan a cortar el cabello de los lados. ¿Ok? ¿Tienes que alas algo un poquito más? ¿Sí? Segurando un poquito más alas algo. Eso, eso, eso. Si usted no tiene la confianza suficiente para hacer la técnica, lo pueden hacer con la tijera, con la máquina. Uy, acá tiene el niño un, una, el cabello enredado. Espérate, para ahí. El niño tiene el cabello enredado, tiene como un dulce. Ay, Dios mío, le pusieron un dulcecito. Venga para acá. No, no, papá. Espérate. Mira, mira. Tienes que tener en cuenta que los niños en cualquier momento se mueven de manera repentina. Entonces, tienen que estar preparados para los movimientos que el niño en cualquier momento pueda realizar. Trabajar lo más rápido que puedan. Y también, si los papás tienen un corte específico, tienen que decirle a los niños. Dependiendo que tanto el niño se, como se porte, pueden realizar el corte. O sea, a veces los padres tienen unas expectativas de que el niño hacer unos cortes muy difíciles, los cuales no se pueden hacer. Tienen que hacer, tienen que comprender que el corte es sencillo. Si a medida que ya vienen varias veces, se quedan quietitos, pueden hacer cortes de mayor dificultad. Acá ya terminé de cortar el lado derecho. Y como les dije, si ya empiezo el lado derecho, termino el lado derecho. Voy a proceder a hacer la línea, el contorno o el cerquillo con la patillera. ¡Van! 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 para estos casos es una patillera que no está modificada que no está tan afilada y la tengo reservada solo para cortar a los niños pequeños y a los bebés porque yo sé que ellos se pueden mover de repente y en algún momento puedo pegar la cuchilla más de lo que yo quiero en el cráneo del niño se puede lastimar por eso recomiendo que no usen patilleras modificadas con los niños pequeños y los bebés como se dan cuenta es un corte sencillo simplemente le estamos dando limpieza al niño no es un corte completamente sofisticado y si vemos que lo podemos arreglar lo vamos arreglando pero la mayoría de los casos con niños son inquietos no se puede hacer esto ahora recuerden el lado derecho se hace en la pierna derecha del papá ahora lo vamos a cambiar de lado en la parte izquierda lo vamos a cambiar lado izquierdo por lo general es importante cámbialo de lado lo voy a girar aquí por lo general es importante tener a alguien siempre que les ayude con el niño en el caso puede ser la mamá un hermano familiar para que les colaboren si el niño llora si tienen que tenerlo entonces mira ahora voy a trabajar en este lado voy a desarrollar el lado izquierdo primero corte arriba después el lado derecho ahora el lado izquierdo ahora yo trabajo igual tener paciencia hasta que el niño se deje cortarla en la parte de la izquierda mucho cuidado siempre con las orejas de los bebés se le bajan con un dedo y se trabaja porque las orejas de ellos tienden a ser muy sensibles y se deja parar con los niños toca tener paciencia y toca estar dispuesto a asumir posiciones que uno hace con las personas adultas y eso ya terminamos el corte y les quiero decir mira consideraciones finales tengan todo limpio los niños son muy delicados por eso trabajen con cosas pene limpio toallas limpias cepillo limpio todo tiene que estar limpio no se dejen imponer un corte que ustedes saben que no pueden hacer por parte de los padres cortes imposibles en este caso simplemente se le bajó de las partes de los lados para que se viera más presentable es un corte que aquí va de mira el papá no tenía una gran expectativa de hacer un desvanecido un skin fade ni diseño ni nada por el estilo ya cuando el niño esté acostumbrado al barbero posiblemente haremos unos cortes que requieren de más dificultad igual todo tiene que estar limpio las capas por los niños tienen que meterse toda la boca consejos para los padres lleven ropa extra para los niños lleven comida no los lleven en la hora de que tienen niños tienen que dormir porque a menudo esta hora es cuando niños son más difíciles de cortar el cabello llévenlos después de que han tomado su siesta y después que han comido ok así amigos espero que este vídeo les haya gustado mucho y les haya servido bastante estos consejos así que hasta la próxima gracias